Bueno, muy bien y volvemos de la tanda, este último segmento de esta mañanita de Entre Surcos y como pueden ver, un gusto recibir al señor Ramón Alías que nos está contando de un día que se aproxima muy importante para él y para toda la gente que forma parte de Cabaña al Retorno. ¿Cómo estás Ramón? Buen día. Bueno, muy buenos días. ¡Llega el día! Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, ya estamos en los últimos preparativos, así que esperando mañana a ver qué va a pasar. Hoy ya están los camiones cargando, así que esperemos que tengamos suerte. Pero cómo no, cómo no. Mucho esfuerzo, mucha carne al asador que se transmite o que se pone el día del remate, pero esto viene con un esfuerzo de mucho para atrás. Bueno, es un día un poco nervioso, queremos hacer todo lo mejor que se puede, estamos buscando lo mejor, pero es difícil llegar a esta etapa y cuanto más van pasando los años, creo que algo vamos aprendiendo y tratar de ir mejorando día a día como lo estamos haciendo a la vista. Seguro. Vos afuera de cámara me contabas Ramón un equipo lindo de gente que trabaja con vos. No, yo gracias al equipo que tengo, porque tengo dos en la cabaña o en la parte de Hacienda, pero cuando hay que trabajar, trabaja todo el personal. Bien. Desde el primer al último, ellos. Mucha gente que me los conoce, casi lo envidian de hacer equipo de trabajo que tenemos. Gracias a ellos estamos llegando a la realidad, a lo que no hemos podido hacer. Seguro. Solo no sé nada, tengo que hacerlo con la gente humana. Recurso humano. Recurso humano. Bueno, trigésimo remate anual. Bueno, llegamos, trigésimo remate anual, 30 años, no es un día. Tengo el orgullo que este remate es el número 25 en Rao, 5 hicimos antes, como se sabe, no en Rao, pero por lo menos vamos a ver si alcanzamos a llegar mañana. Pero cómo no, cómo no. Bueno, les cuento, esto va a ser mañana sábado en la ciudad de Rao. Ya estamos viendo algunos de los animales, Ramona, en pantalla, 65 toros, 180 vacas y vaquillonas, ¿es así? Sí, así es. En la realidad, 65 toros van entre Jérefor y Aberdinango porque hemos tenido que poner Aberdinango. La gente quiere más el Aberdinango siendo tan lindo al Pampa, pero bueno, hay que darle el gusto a la gente. Claro, bueno, pero bueno, contame de estos animales que estamos mirando. Los chicos fueron a hacer algo de imágenes para empezar ya a compartir y tentar al que esté del otro lado mirando porque qué lindo, ¿no? Bueno, eso son toda la parte de los toros que, bueno, dentro de lo que he podido, creo que estamos con muy buena genética, estamos apostando a lo mejor. Tengo el orgullo que ahí van 10 toros, todos de Tacuarí, hermanos de La Vaquillona, que tuvimos la suerte de sacar la campeona con Horacio Lavalle. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, felicitaciones. No te había visto antes, Ramón, pero muy bien. Así que me parece que es una buena oportunidad para la gente que se acerque mañana a Raúl para llevarse un buen animal. Bueno, yo creo que sí, serán más lindos, más feos, pero la genética está. Ahí la gente lo ve, lo que se cuenta, así que estamos haciendo todo lo mejor que se puede y poniéndole el hombro día a día. Seguro. Bueno, también va a haber vacas y vaquillonas, para que la gente, ahí estamos viendo algunas preñadas, con crías, bueno, variadito. Bueno, estas vaquillonas van a parir casi todas ahora en el mes de septiembre. Bien. Septiembre, alguna primera, el día de octubre, porque están hechas con toro, toro bajo peso al nacer. Bien. Ahí están todas las vaquillonas, son 15 o 14 hereford, hay 7 u 8 paridas. Bien. Y van unas 17, 16, 17 verdinango, también alguna con el ternero al pie y otra a parir. Sí, correcto. Bueno, como siempre te acompaña la gente de Ledesma y Arana. Sí, este es el tercer remate de Ledesma y Arana en Rao, y aparte de este lote de vaquillonas va a toda la otra vaquillonas a aparición en marzo y abril. Ah, bien, 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 fantástico. Bueno, como decíamos entonces, completito el remate mañana. Bueno, vamos a ver lo que sale. Para ir a disfrutarlo. Bueno, allí los estamos esperando, los invitamos a todos, a todos los amigos, a todo el que guste estar. Trataremos de poder un almuerzo y después del almuerzo será el remate. Así que me gustaría que me acompañen, los invito a todos para que conozcan la hacienda que tenemos. Seguro, tipo 2 y media, 3 de la tarde la arrancará. El remate por ahí, más o menos entre 2 y media a 3 de la tarde. Bien, bien, así ya la gente se agenda, ¿viste? Porque estamos en época de remates, lindos remates en toda la zona. Tenemos muchos remates, tenemos remates por todos lados, pero como es sábado creo que hay uno de los pocos, creo que no tengo muchos alrededor, así que espero que me acompañen. Seguro que sí. Los plazos van a ser muy buenos. Ajá. Vamos con tarjetas, estamos dando 210 días. Bien, ah, bien. Vamos a dar 90 días con 60 días más y el cliente que lo necesite tiene que hablar nomás a la casa martillera. Claro, está bien, que se organice antes con tiempo y que deje los datos. Bueno, Ramón, de parte de todo el equipo sabemos el empeño que le ponés y el sacrificio de tanta gente que trata de llevar la mejor ganadería al día del remate. Así que bueno, buen remate, éxito y buenas ventas. Bueno, muchas gracias por este espacio, así que te esperamos mañana a todos y si Dios quiere, mañana será el día de la verdad, así que allá estamos. Sí, señor, el día de, llegó el día de. Llegó, llegó el día tanto esperado, llegó, así que quiero felicitar a todo mi personal, a toda mi gente, a todos los que me acompañan, porque son muchos los que trabajamos. Seguro especial a Mónica, porque viste que la familia hay que tratarla así como con... Y bueno, no, pero Món y mi señora, todos, todos han puesto un granito de arena para llegar con lo mejor a este día. Y así va a ser, así va a ser.